Se llama el famoso Bota Blanca de los corridos originales del Grupo Resguardo que próximamente van a escuchar directamente de aquí de Con el Viejón y dice así Un greg muy fino y descendiente de la palma le resaltaba su barba cerrada sigue presente y su gente lo extraña el fuerte o el famoso Bota Blanca Un poco a poquito fue subiendo por Sonora desde la sierra Curiacán en media hora Se transportaba en un avión privado y las actrices para divertirse un rato Siempre demostró ser del valor, la Barbie lo confirmó Cuando le pedía por llamadas entregaran, prefiero la muerte le respondía el barba La lealtad es algo que nunca se compra Y Gonzalito siempre dijo a mucha honra Cien por ciento yo soy gente de la B En Pernabaca fuera nuestra última vez Sergio Vega y los cachorros me cantaban Ramón y a la capela en una sala No lo único fui de moscos exigentes En otra vida de nada sin menos ser Nunca me la di de cabrón Pero como lo alineé Le repito que el famoso Botas Blancas Al de Alfredo, el de la misma mirada Me quedamos viejones, siguen apoyando por acá el famoso Botas Blancas Grupo Resguardo, a ver Bustillos, el norteño original, fuertemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!